Acuérdate de Acapulco Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo de la mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se endulzan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida Amores habrás tenido, muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas Recibe la emocionada Y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada Júrame que no mientes, porque te sientes idolatras 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 Júrame que no mientes, porque te sientes idolatras